Dicen que la siguiente noticia que destapan es el sopechoso enriquecimiento de Irene Montero. Multiplica por 100 su patrimonio en 5 años. Señor Villacorta, ¿cómo se puede multiplicar por 100 el patrimonio de una señora como Irene Montero? Que, bueno, su experiencia en el mundo de los negocios, pues será ser cajera en un supermercado. ¿No? Pues, bueno, por mucho que me critiquen por decir esto, pues emparejándose con quien se emparejó para empezar. Y exigiéndole que le colocara donde le ha colocado para continuar. Pero no sé cómo le puede sorprender a alguien esta noticia. Puede que haya gente que le sorprenda cuando estamos hablando que ha pasado de ser cajera de un supermercado a ser dueña, con todos los respetos a las cajeras, creo que se ganan la vida muy seriamente, a ser dueña de una mansión en Galapagal de más de 600.000 euros, a tener una vida a Tutiplén y a pegarse viajecitos a costa de todos los españoles a Estados Unidos para pasar unos días con la cuchipandi haciéndose selfies en los sitios turísticos de Estados Unidos. Es decir, ha pasado de la nada al todo. Pues, bueno, decía, había una canción en los 90 de un grupo que se llama Ya va a ir la sola que hablaban de la mujer florero. Bueno, pues Irene Montero, por mucho que presuma de feminismo, independencia y no sé cuántas cosas más, ha llegado donde ha llegado por ser una mujer florero, por mucho que le duela. Bueno, pues tiene que explicarnos el truco de ser una mujer florero y explicar su patrimonio por cien, ¿no? Sí, sí, no, no, desde luego. Porque todos nos apuntamos. Aunque el truco, aunque el truco Jesús Ángel yo creo que lo tenemos todos en la cabeza y el truco consiste en hacer carrera política a costa de lo que sea y de quien sea. Decía en su momento... Y de acostarse con quien sea. Eso es lo peor, que hay que tener mucho estómago, ¿no? No sé si recuerdas en su momento una intervención de Pablo Iglesias en la sexta criticando a Ana Botella que decía, por ser mujer de, esposa de, el cup of coffee, aquel del que hablaba, se cachondeaba de que Ana Botella había llegado a ser alcaldesa de Madrid por ser la mujer de José María Aznar. Bueno, yo no pongo en duda eso, no voy a juzgar eso, pero lo dice precisamente alguien que yo puedo decir, porque se ha visto claramente que ha colocado a su mujer como ministro del gobierno de España. Es así, la colocó como líder del partido político, la colocó como portavoz del partido político y la ha colocado como miembro del gobierno de España viviendo a cuerpo de rey y manejando unos presupuestos estratosféricos.